Muy buenos días, estimados amigos y compatriotas. Soy el licenciado Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista. Hoy es día 2 de enero del año 2020 y, ante todo, quiero desearles un excelente, exitoso año 2020, pleno de abundancia, prosperidad y felicidad para todos ustedes. Sin embargo, es importante precisar que en este año 2020 y en los próximos años será indispensable para que tengamos nosotros felicidad, prosperidad, abundancia, tranquilidad, conocer la materia fiscal y, especialmente, conocer el Código Fiscal de la Federación, ya que los incumplimientos en que incurramos en el Código Fiscal de la Federación pueden acarrearnos severos problemas que provoquen la pérdida de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, con lo cual se complicará por completo nuestra existencia. Bien, estimados amigos, el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios relacionados con el domicilio fiscal. Quiero comentarles que el Código Fiscal de la Federación reglamenta 8 obligaciones fundamentales a cargo de todos los contribuyentes, entendiendo por contribuyente a todas las personas morales y a las personas físicas que tienen bienes y dinero, aún en cantidades modestas, aún cuando no tengan negocio o no tengan actividad grabada. Si tienen dinero y manejan dinero, aún en cantidades modestas, para el fisco, las personas físicas son contribuyentes. Bien, estas 8 obligaciones fundamentales que el Código Fiscal de la Federación contempla para todos los contribuyentes son las siguientes. Inscribirnos en el RFC. Tener perfectamente localizado el domicilio fiscal ante las autoridades fiscales. Llevar y conservar contabilidad. Presentar todas las declaraciones periódicas. Pagar puntual y totalmente los impuestos propios. Enterar puntualmente y en su totalidad las contribuciones retenidas. Atender las revisiones fiscales, proporcionando a las autoridades fiscales todas las facilidades para que lleven a cabo su cometido y pagar o garantizar los créditos fiscales que las autoridades nos determinen. Esas son las 8 obligaciones fundamentales y todas ellas están reglamentadas en el Código Fiscal de la Federación, como también están reglamentadas en el Código Fiscal de la Federación las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente incumplan con alguna de estas 8 obligaciones antes enunciadas. El día de hoy vamos a hablar de las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocadamente no tienen perfectamente localizado su domicilio fiscal ante las autoridades fiscales. Las autoridades pretenden con justicia, en forma justa, que todos los contribuyentes tengamos localizados nuestro domicilio fiscal para practicar notificaciones, para practicar revisiones fiscales y para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Si la autoridad de pronto descubre que no tenemos localizado nuestro domicilio fiscal, entonces la autoridad está impedida para notificarnos personalmente sus actos de autoridad, para practicarnos una visita domiciliaria o una revisión de gabinete porque no tiene localizado nuestro domicilio fiscal y obviamente tampoco podría llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución para cobrar los créditos fiscales que nosotros tengamos pendientes de pago ante la autoridad fiscal. Por eso, la autoridad y la ley sancionan con mucha gravedad aquellos contribuyentes que por error, que equivocadamente, indebidamente no tienen perfectamente localizado su domicilio fiscal. Quiero comentar brevemente las consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que no tienen localizado su domicilio fiscal. En primer lugar, incurren en un delito fiscal que se sanciona con prisión de tres meses a tres años. En segundo lugar, se suspende el plazo de la caducidad. Si de pronto la autoridad nos quiere practicar una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y no nos encuentra en el domicilio que nosotros tenemos manifestado ante el RFC, a partir de ese momento se suspende el plazo de la caducidad y este se reanudará hasta que la autoridad nos encuentre. Tercera consecuencia, se interrumpe el plazo de la prescripción, motivo por el cual si nosotros tenemos créditos fiscales pendientes de pago que no podemos pagar, que son impagables porque no tenemos capacidad económica para ello, esos créditos fiscales jamás, jamás, jamás se van a extinguir por prescripción si la autoridad tiene como no localizado nuestro domicilio fiscal. Si la autoridad al intentar practicarnos una visita domiciliaria o una revisión de gabinete no nos encuentra en nuestro domicilio manifestado en el RFC, en ese momento ya estará autorizada para asegurar precautoriamente nuestros inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad, los vehículos que tengamos manifestados en control vehicular, las cuentas bancarias o inversiones financieras que tengamos en el sistema financiero mexicano y desde luego también podrá asegurar las acciones y partes sociales de las personas morales de las cuales nosotros seamos socios o accionistas. Por otro lado, se suspende el plazo de 12 meses para que las autoridades concluyan las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, se suspende también el cómputo del plazo de seis meses para que la autoridad nos notifique créditos fiscales como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación. Si al momento de intentar notificarnos un crédito fiscal la autoridad no nos encuentra en nuestro domicilio manifestado ante el RFC, en ese momento la autoridad ya estará facultada para embargar precautoriamente los inmuebles que tengamos inscritos en el registro público de la propiedad, los vehículos que tengamos manifestados en control vehicular, las cuentas bancarias y las inversiones financieras que estén a nuestro nombre, como también puede embargar precautoriamente las acciones y partes sociales de las personas morales cuyos propietarios seamos nosotros. Desde luego, si no estamos localizados en nuestro domicilio fiscal, la autoridad nos practicará las notificaciones por estrados, tanto en las oficinas de la autoridad como en la página de internet del SAT, de las cuales jamás nos vamos a enterar, sino hasta que sea demasiado tarde, porque ningún contribuyente asiste a las oficinas para checar los estrados y ver si hay alguna notificación a su nombre, y también los contribuyentes no tenemos el buen hábito de checar la página de internet del SAT para verificar si hay alguna notificación por estrados dirigida a nuestro nombre. Se suspenden los plazos para tanto para cumplimentar resoluciones como resoluciones, como sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si estando corriendo el plazo para dar esos cumplimientos, la autoridad descubre que estamos como no localizados, el cómputo de ambos plazos se suspende. También quedan sin efecto los certificados que emite el SAT a nuestro nombre. Nuestro nombre, bueno, se debe publicar en la página de internet del SAT el nombre o la denominación social de las personas físicas y morales que están como no localizadas ante el SAT. También en caso de que se tenga que llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución y la autoridad no nos encuentre en nuestro domicilio manifestado ante el RFC, en ese caso el requerimiento de pago y la diligencia de embargo se notificarán por buzón tributario. Si nosotros tenemos créditos fiscales que estamos impugnando pero que no hemos garantizado y además nuestro domicilio no está localizado por la autoridad fiscal, esta última podrá inmovilizar nuestros depósitos bancarios y este año 2020 han entrado en vigor tres, cuatro consecuencias más aplicables a los contribuyentes que no tienen localizado su domicilio ante el RFC. Por un lado no podrán obtener su firma electrónica avanzada ya que el SAT podrá negárselas con el argumento de que están como no localizados en su domicilio fiscal. También se les restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para expedir comprobantes fiscales por lo que no podrán expedirlos. Al no expedir comprobantes fiscales no podrán obtener ingresos y al no obtener ingresos se obstaculizará y se impedirá que el contribuyente siga operando su negocio. Se incrementan las causales relacionadas con el domicilio fiscal que provocan que los socios, accionistas y representantes legales de las personas morales sean responsables con estas últimas de tal suerte que cuando la persona moral no esté localizada en su domicilio fiscal y tenga créditos que no puede pagar con su patrimonio social, entonces el fisco fácilmente podrá cobrar esos créditos sociales de la empresa, créditos fiscales a cargo de la persona moral a los socios, accionistas y representantes legales quienes en calidad de responsables solidarios deberán pagarlos con su patrimonio personal. Y finalmente quienes estén como no localizados en su domicilio fiscal no podrán ser proveedores o contratistas del gobierno en cualquier nivel, en cualquier orden y tampoco podrán ser contratistas o proveedores de entes jurídicos que manejan recursos federales. Todo esto por no tener perfectamente localizado el domicilio fiscal. Quiero comentar que en este año 2020 ha entrado en vigor una reforma gravísima al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación que pretende que la autoridad pueda tener a cualquier contribuyente como no localizado en su domicilio fiscal incluso con falsedades. El texto actual del artículo 137 del Código Fiscal es de mucha perversidad, de mucho encono, de mucho odio en contra de los contribuyentes mexicanos, ya que permite que las autoridades fiscales incluso con falsedades te tengan como no localizado en tu domicilio fiscal aunque de hecho si estés localizado en tu domicilio fiscal. Quiero comentarte que el artículo 137 del Código Fiscal en su texto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 establecía que cuando la autoridad quisiera practicarte una notificación personal iba el notificador a comparecer personalmente a tu domicilio, iba a requerir tu presencia, si tú en ese momento lo atendías llevaba a cabo directamente la notificación personal contigo y en caso de que el notificador no encontrara en esta primera visita al contribuyente o a su representante legal tendría que dejarle un citatorio con la persona que lo atendiera para que el contribuyente o su representante legal lo esperaran a una hora fija del día hábil siguiente. En caso de que la persona que atendía al notificador en esta primera ocasión se negara a recibir el citatorio o ninguna persona acudiera al llamado del notificador, entonces el notificador debería, estaba legalmente obligado a comunicar el citatorio a través del buzón tributario por lo que finalmente el contribuyente tendría que enterarse de ese citatorio al notificársele vía buzón tributario. Bien, también el artículo que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 establecía que al día siguiente el notificador regresaba al domicilio del contribuyente, si encontraba al contribuyente o a su representante legal entendería personalmente la notificación con el contribuyente o con su representante legal y si no los encontraba entonces debía entender la diligencia personal con la persona que lo atendiera, quien quiera que fuera, ¿verdad? Tendría que llevarse a cabo la notificación. Sin embargo, si en esta segunda ocasión nadie acudía al llamado del notificador o la persona que lo atendía se negaba a recibir la notificación, en estos supuestos el notificador tenía que trasladarse al domicilio del vecino y llevar a cabo la notificación personal con el vecino y si el vecino se negaba a recibir la notificación, entonces claramente el artículo 137 disponía que en este caso la notificación se llevaría a cabo a través de buzón tributario, motivo por el cual si el contribuyente cumple con la ley y tiene activado su buzón tributario necesariamente tendría que enterarse de la práctica de esa notificación personal, pero eso cambia radicalmente a partir de este año. Ahora el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación señala en su primer párrafo que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentra a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio fiscal sea para que espere a una hora fija del día del posterior que se señale en el mismo y en caso de que tampoco sea posible dejar el citatorio debido a que la persona que atiende se niega a recibirlo o bien nadie atendió la diligencia en el domicilio, la notificación se realizará conforme a lo señalado en el artículo 134 fracción tercera de este código, esto es, la notificación se llevará a cabo por estrado. Entonces, ahora el notificador llega al domicilio fiscal del contribuyente a practicar una notificación personal. Si encuentra al contribuyente o a su representante legal, practicará la notificación personal directamente con ellos, pero si cuando en la primera ocasión que comparece el notificador llama a la puerta del contribuyente y nadie acude, nadie acude a atenderlo o si lo atiende una persona, pero la persona que lo atiende se niega a recibir el citatorio, en este caso el primer párrafo del código del artículo 137 del código fiscal de la federación claramente dispone que la notificación se llevará a cabo por estrados. Esto es, el notificador va a manifestar en un documento que va a elaborar unilateralmente él, sin dejar copia al contribuyente en su domicilio, él va a manifestar que se presentó al domicilio del contribuyente y que nadie acudió a su llamado, que nadie le abrió la puerta o que si le abrieron la puerta y si lo atendieron, pero que la persona que lo atendió expresamente le dijo yo no puedo recibir el citatorio, no le voy a recibir el citatorio y con base en esos señalamientos, sin que el notificador elabore un solo documento que deje en poder del, que deje en el domicilio fiscal del contribuyente, se va a retirar de inmediato y ya en sus oficinas llevará a cabo la notificación por estrados, por estrados. O ahora sigue diciendo el segundo párrafo del artículo 137, el artículo, el citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos, los vecinos, se negasen a recibir la notificación, esta se hará conforme a lo señalado en el artículo 134, fracción tercera de este código. Entonces pues, se dejó el día de ayer el citatorio, hoy comparece el notificador por segunda ocasión al domicilio, no encuentra al contribuyente, no encuentra a su representante legal, pero además nadie le abre la puerta, o sea, nadie le abre la puerta. O si lo atienden, pero la persona que lo atiende le dice, yo no voy a recibir la notificación personal, no estoy autorizado para recibir la notificación personal. En ese momento el notificador debe trasladarse al domicilio del vecino. Y si el vecino le dice, yo no voy a recibir esa notificación personal, entonces el notificador, sin dejar documento alguno en el domicilio fiscal del contribuyente, sin dejar documento alguno en el domicilio del vecino, se retirará y ya en sus oficinas practicará la notificación del documento por estrados. Esta disposición legal está redactada en forma tal que permitirá, que permitirá, escúchenlo bien, que permitirá que notificadores deshonestos de la autoridad fiscal, sin siquiera acudir al domicilio fiscal de los contribuyentes, en sus oficinas elaboren actas circunstanciadas en las que falsamente digan que en la primera ocasión que acudieron al domicilio fiscal del contribuyente nadie les abrió la puerta o atendiéndolos alguien este se negó a recibir el citatorio, caso en el cual ya la notificación la pueden hacer por estrados, aunque sea falso, aunque sean falsos dichos señalamientos. También permitirá que, ya que se dejó el citatorio previo, en la segunda ocasión en la que el notificador se presente, si no está el contribuyente, si no está el representante legal, el notificador puede argumentar que en esta segunda visita nadie le abrió el domicilio fiscal, que nadie compareció a su llamado, o que la persona que compareció dijo yo no voy a recibir la notificación. Se negó a recibir la notificación, el notificador puede manifestar que se trasladó al domicilio del vecino y que el vecino también dijo yo no voy a recibir esa notificación y esto puede asentarlo falsamente, sin siquiera haber asistido al domicilio fiscal del contribuyente y en su oficina levantar un acta circunstanciada falsa en la que con mentiras indique que nadie le abrió el domicilio o que la persona que lo atendió se negó a recibir la notificación y que el vecino también se negó a recibir la notificación y ya con base en esas actas falsas levantadas incluso en las oficinas de la autoridad, la autoridad llevará a cabo la notificación por estrados. Esto va a generar muchos problemas al contribuyente porque si lo que se notificó por estrados es una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, pues obviamente el contribuyente no va a proporcionar su contabilidad, al no proporcionar su contabilidad porque no se enteró de la notificación por estrados, la autoridad dirá que se opuso o que obstaculizó el ejercicio de sus facultades de comprobación, motivo por el cual le aplicará la determinación presuntiva con base en el artículo 55, fracción primera del Código Fiscal de la Federación con base en la determinación presuntiva va a determinar un crédito verdaderamente cuantioso. Se notificará por estrados la última acta parcial, el oficio de observaciones, el contribuyente no se entera, no contesta nada, no aclara nada, no desvirtúa nada, se tendrán por consentido los hechos. Se emite el crédito fiscal cuantioso apoyado en una determinación presuntiva, se notifica por estrados, el contribuyente no se entera de esa notificación por estrados, transcurren los 30 días sin que lo impugna en revocación o juicio fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Legislativa, el crédito quedó firme y ya con un crédito firme la autoridad puede iniciar el procedimiento administrativo de ejecución embargando los bienes en definitiva de este contribuyente. Si en ese momento se entera el contribuyente de todo esto, ya no puede impugnar la notificación de la orden de visita o de la orden de revisión de gabinete, practicada por estrados porque ya es extemporánea esa impugnación, ya no puede impugnar la notificación por estrados de la última acta parcial o del oficio de observaciones porque es extemporánea esa impugnación, no puede impugnar la notificación por estrados del crédito fiscal y entonces vemos cómo a través del mecanismo de falsamente tenerte sí, como no localizado en tu domicilio fiscal, la autoridad puede privarte de tu patrimonio, negocios, dinero y libertad. Esta es una de las reformas más graves que afecta a todos los contribuyentes del Código Fiscal de la Federación que entró en vigor en 2020. No obstante la importancia, la gravedad de esta reforma, estimados amigos, las personas, contadores públicos y abogados que dan cursos de reformas al Código Fiscal de la Federación, no mencionan ni analizan esta importante reforma que te he comentado en este video. Si tú asististe ya a algún curso de reformas fiscales, tengo la seguridad de que no te hablaron de esta importante reforma y menos aún te explicaron el alcance de la misma, ¿verdad? Hemos visto infinidad de videos en YouTube de contadores y abogados que hablan de reformas fiscales 2020, que hablan de reformas al Código Fiscal de la Federación 2020 y en ninguno de esos videos se han referido a las reformas al artículo 137 del Código Fiscal de la Federación que hemos comentado en este video y mucho menos han explicado el alcance de estas reformas. Yo, con base en esa reforma al 137 del Código Fiscal, te formulo dos sugerencias. Tú, como contribuyente, persona física o persona moral, debes estar checando periódicamente, si es posible, una vez a la semana, checar semanalmente dos aspectos. Para evitar que la autoridad, falsa y deshonestamente, te tengan como no localizado en tu domicilio fiscal. ¿Qué es lo que debes hacer? Por lo menos semanalmente debes checar, por un lado, el estatus de tu domicilio fiscal. Para que tú estés checando semanalmente que siempre está tu domicilio fiscal como localizado. En el momento en que aparece sin verificar o no localizado, de inmediato debes solicitar una vía internet en el portal del SAT, debes solicitar una verificación de domicilio y ser insistente hasta que se practique la verificación y en tu estatus aparezca como localizado tu domicilio fiscal. Y segundo, semanalmente debes checar las notificaciones por estrados en la página de internet del SAT para que tú cheques semanalmente si no hay alguna notificación por estrados dirigida hacia ti, hacia ti como persona física o hacia la persona moral que tú representas legalmente. De esta manera, si falsamente detuvo como no localizada, como no localizado tu domicilio fiscal, autoridad fiscal, y te pretenden notificar por estrados una orden de visita domiciliaria, una revisión de gabinete, la última acta parcial, el oficio de observación es el acta final, un crédito fiscal, cualquier acto de molestia que falsa y deshonestamente pretendan notificarte por estrados con el argumento falso de que tu domicilio fiscal no está localizado, lo detectes de inmediato. De otra manera, si no verificas semanalmente que tu domicilio esté en tu estatus como localizado por las autoridades fiscales y no verificas que no te estén notificando actos por estrados, el día de mañana puedes enfrentar graves problemas, incluso con base en la mentira de que no estás localizado, apoyándose para ello en el actual texto del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación. Soy el licenciado Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria profesional personal de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional fundada el primero de julio de 1985. A lo largo de nuestra trayectoria de más de 34 años, hemos conservado en todos los casos, sin excepción, el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes. Ninguno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio, no le han vaciado el negocio, no se han llevado su mercancía, su maquinaria, no le han embargado la cartera de clientes, no le han inmovilizado sus cuentas bancarias o sus inversiones financieras, no le han embargado la negociación en su conjunto y menos aún le han embargado su casa habitación. Ninguno de nuestros clientes ha enfrentado investigaciones ministeriales por la posible comisión de delitos fiscales, no han sido procesados penalmente, no han sido sentenciados como culpables, ¿verdad? Y si es cierto que nos han contratado ya contribuyentes involucrados en investigaciones ministeriales y en procesos penales y en todos los casos hemos obtenido su absolución, su absolución. Somos expertos en el contenido del Código Fiscal de la Federación. Nosotros no sabemos únicamente el contenido del Código Fiscal de la Federación, lo aplicamos para proteger, defender y conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes. Hemos impartido miles y miles de conferencias a nivel nacional sobre defensa fiscal, sobre Código Fiscal de la Federación y somos autores de 36 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal, en donde hemos desarrollado todos los temas involucrados en el Código Fiscal de la Federación. Con estos antecedentes tengo el honor, tengo el orgullo, tengo el gusto de invitarte a nuestro próximo evento magno nacional, titulado Aspectos relevantes de las reformas al Código Fiscal de la Federación 2020, que se llevará a cabo en el Hotel Mario Reforma de la Ciudad de México, el próximo miércoles 15 de enero de este año, de 3 de la tarde a 8 de la noche. El costo del evento incluye 5 horas de capacitación en materia de reformas al Código Fiscal de la Federación 2020, material de apoyo, un ejemplar de obsequio de nuestra obra, la nueva defensa fiscal, que tiene un precio al público de mil pesos, obviamente servicio de café continuo, un receso con bocadillos y desde luego una constancia de participación. En este curso que nosotros impartiremos el día 15 de enero de este año, no nos limitaremos a leer los textos legales, las reformas legales, una tras de otra, menos aún en orden numérico. No. Nosotros vamos a hablar de las reformas al Código Fiscal de la Federación por tema y en cada tema vamos a analizar todas las reformas involucradas en ese tema y vamos a explicar con detalle el significado, alcance y consecuencias de cada reforma. Así como hemos explicado en este vídeo el alcance de la reforma a los dos primeros párrafos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, así vamos a explicar cada una de las reformas al Código Fiscal de la Federación. No vas a ir a perder el tiempo con nosotros, no vamos a limitarnos a leer el texto de las reformas. Y también no se trata de un evento académico, no es un evento doctrinario, no es un evento universitario. Este es un evento de altura útil, útil y necesario para contribuyentes, contadores y abogados. La idea es analizar la reforma fiscal del Código 2020 para que tú te vayas con herramientas que te permitan proteger con eficacia el patrimonio, negocios, dinero y libertad de todos los mexicanos. Puedes pedir información de este magno evento al teléfono fijo 22-22-43-2211, repito, 22-22-43-2211 y a nuestra dirección de correo electrónico www, no, perdón, def-fiscal-yahoo.com.mx. Habla a ese teléfono o envíanos un mensaje a nuestra dirección de correo electrónico y te proporcionaremos toda la información necesaria para que puedas inscribirte a nuestro magno evento nacional. Sin duda alguna, el mejor evento de reformas al Código Fiscal de la Federación 2020, porque nosotros no vamos a hablar únicamente del texto legal, nosotros vamos a hablar de lo que hemos hecho durante los últimos 34 años en nuestra firma de abogados, en donde todos los días aplicamos el Código Fiscal de la Federación para conservar patrimonio, negocios, dinero y libertad de nuestros clientes y es esta experiencia y este conocimiento el que te vamos a transmitir en nuestro magno evento del 15 de enero del 2020 a ti como empresario, como contador y como abogado. Te deseamos un excelente 2020, pero para que eso ocurra debes conservar tu patrimonio, tus negocios, tu dinero y tu libertad y para eso necesitas conocer Código Fiscal, especialmente las reformas que entran en 2020, que entran en 2020 y de eso tratará nuestro magno evento. Estimados amigos, gracias por escucharnos y los espero el día 15 de enero para que hablemos juntos de reformas al Código Fiscal de la Federación 2020. Sean muy felices. Buenas tardes.